Voy a cantar un corrido Para el caballo más fino Los hombres que son valientes La cuadra que no mencioné Y la cuadra a tres amigos de Avesa Vive el campeón Aquí lo sirven ustedes Por el lado de la vara El inocente De la cuadra Navarro Lo monta La plancha Y por el lado de la contra vara La roquena De la cuadra El Campano Se viste de fiesta de gala Con su presencia Amables amigos La pista costaño La ropa La ropa No, no le ponen ni la mitad de esto y caen. Se vinieron. Una buena salida de ambos. Allá en el rancho el venado un derby se organizaba y los mejores caballos de Florida se apuntaban para llevarse aquel premio que todos ambicionaban. Desde China a Nuevo León trajeron un buen caballo el Tommy se hacía llamar pero su nombre cambiaron para hacer honor a su rancho como el venado nombraron. Desde el estado de Texas que en Costa se hizo presente de Juan Patich el Apache favorito de la gente y los hermanos Carranza metían al zarco obviamente. De allá de la cuadra Urbieta el Junior se presentaba de los pinos la Lulu con Salvador en la llevaba y la cuadra Yerba Buena con el Gitano llegaba. De Miami los cubanos con el Juan Pablo llegaban se completaba y el derby solamente uno faltaba y cuando se apuntaba el 30.